Música Música Sacamos a Martí Ramos, acá Yes I Y Tuaia Hola chicos Mirá Martí Ramos, ahí la tenemos siempre presente No puedo... No puedo crecer sensato Están un poquito arrugados Estamos Música Sí, no, no, estamos hablando de mujeres nada más, por eso es tanto secreto Música 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 Javi Adiós Gracias Tiene como una recomendación, si no lo ponernos las... ...7 fiestas va a tener 7 años más Cuidado con eso ¡No! Pero primero dejame encontrar las 7 fiestas ¡Vismero! 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 Aquí estamos Diego, buenas noches América Buenas noches a todos Buenas noches Víctor Hugo Contento de De la repercusión Del programa de ayer Y contento Estoy hablando con Con Maduro Y Casi viene Pero Tienen Trabajo Los Los que trabajan realmente Y Maduro trabaja Le dijo algo de lo que usted habló De la selección de Venezuela Porque en los diarios salió en todos los sitios Que Maradona dijo Está en Venezuela, se tienen que animar Claro Sí Hablamos Hablamos de todo un poco Hablamos de todo un poco Pero estamos Hablamos mucho más De los problemas Que tiene hoy Que tiene hoy Venezuela Un montón de De problemitas Pero Pero sí hablamos de la selección Y me pidió el apoyo Y yo le dije Incondicional Vamos a empezar a lo grande Si me permite Diego Le voy a mostrar el perfil De un amigo Que está Ya listo Para saludar Primero Vemos algo De El número 9 Que según los zagueros Era el más aterrador Para los Cuando se les venía de frente Alguna vez le pregunté Que se le rodaba una yala Buen jugador ¿No? Y Y te mataba igual ¿Qué jugador le metía miedo Cuando venía así Con pelota dominada Y me dijo ese nombre Que es este perfil Que presentamos para ustedes Ronaldo Luis Nazario de Lima Futbolista brasileño Que se caracterizó Por ser uno de los mejores Centro delanteros de la historia En este deporte Procedente de una familia humilde El 9 natural Empezó a forjar su leyenda Desde muy joven Cuando a los 17 años Se incorporó al club cruceiro De su país Ronaldo El fenómeno Como se le conoce A nivel mundial Ha tenido la dicha Como continuo protagonista De participar en ambos bandos De los clásicos Más importantes De España E Italia Respectivamente Militó primero En Barcelona Y años después Deslumbró Con el Real Madrid Además Figuró con grandes campañas En el Inter de Milán Y también llegó A la AC Milan Para convertirse En oponente De los Nero Axurros Ronaldo Jamás abandonó Sus raíces Y volvió A tierras amazónicas Allí La oncena Del Corinthians Revivió su magia Ahora Ronaldo De 38 años Volverá a las canchas El Fort Lauderdale Striker Del fútbol Estadounidense Lo espera Buenas Rony Hola Buenas noches Rony ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo estás maestro? Muy bien Muy bien Diego Mucho gusto En hablarte otra vez ¿Cómo estás mi amigo? A mí lo tengo que decir yo Que Desde el momento Que me conociste Te pasaste Te pasaste Siempre al lado mío Esperando a ver Lo que yo necesitaba Y eso Lo hace Mucha gente Te quiero Te quiero hacer Mil preguntas Pero Ante todo Quisiera Quisiera Decir Que Que te quiero mucho Como persona Que el goleador Lo vemos En En la casetera Que antiguo ¿No? Pero Lo vemos En los compacts Vos sos Vos sos buena gente De verdad Pero Ahora voy a la pregunta ¿Vas a volver a jugar? Muchas gracias Muchas gracias Diego Tú sí que eres Un gran ídolo Para todos nosotros Tú eres La generación Que crecí Mirando jugar Y tú de verdad Has sido una inspiración Para todos Aquellos que Que nos encanta el fútbol Y un honor enorme De poder haber disfrutado Algunos Encontros Cenas Comidas Contigo Porque Eres tan bueno Fuera de campo Como has sido Dentro de campo Voy a jugar Unos partidos En el playoff Y llegamos En los playoff Y para eso Pues intentaré Entrenar un poco Antes Y ponerme Algo en forma Y el fútbol En Estados Unidos Está creciendo Muchísimo En una velocidad Muy grande Y yo creo Que es una gran Oportunidad De desarrollo De fútbol En Estados Unidos Pero van a ser Van a ser partidos Van a ser partidos A beneficio O vas a jugar Para tu club Voy a jugar Para mi club Para el Fútbol De los strikers Que acabo De entrar De socio En este club Y No Pero no tengo Dolores Ahora mismo Las rodillas Y los dolores No me molestan Antes Después de 20 años Jugando Y tú lo sabes Bien Perfectamente Como hemos sido Casados Por todas las defensas Bueno el cuerpo Ha sufrido mucho Pero todavía Las rodillas Por lo menos No me duele nada Y Y lo voy a entrenar Un poquito Perder algunos kilos Y bueno Yo creo que Para jugar Unos 3-4 partidos Yo creo que Si Me hará Muchísima ilusión Si necesitas un 10 Estoy a disposición Lo escucho Justo Si 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 Es un 10 Yo estoy a disposición Eh perdón No he oído todavía Y es que No os veo Así que Tengo un poco Más complicado Yo Con vos Juntos Ta 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 Gol Gol Rony Vos sabés Cuanto te quiero Sabés Sabés El cariño Que te tengo Te debo El churrasco Me lo debés vos también Nos lo debemos Pero por sobre todas las cosas Eh Te quiero mucho Y Y a propósito En cualquier momento Te gano al póker Chao amigo Te quiero mucho Muchas gracias hermano Muchas gracias Te echo de menos Espero que estés pronto Y muchísimas gracias Su gasto amigo ¿Es bueno el póker? Eh Si Pero perdió con Nadal el otro día Entonces Entonces ahora yo no Le voy a decir nada ¿Cómo? ¿Y qué es para ganarle? Claro Hay que Hay que pasárselo Porque eso De la De las máquinas ¿Mitaru? A las máquinas La cargamos los seres humanos No me jodan muchachos Eso de que hacen así Así Nada Una cosa notable De Ronaldo Diego Es que jugó En el Real Y en Barcelona En el Inter Y en el Milan Y la rompió Y la rompió En los cuatro equipos En los cuatro equipos Era imparable Yo cuando Me decía Decía usted Lo de Lo de Ayala Y era así Y era así Viéndolo Viéndolo Yo vi Unas imágenes Que tengo en casa Que A veces A veces cuando Cuando estoy aburrido Que Rocío No me deja aburrirme Eh 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 Pongo Yo ya vi Lo de Cruyff Una película de Cruyff Muy linda Eh Vieja Eh Desde acá le digo A Cruyff Que haga una nueva Eh Pero muy linda Y Y veía A Ronaldo salir Y salir Con el balón Y me Me hacía acordar El gesto técnico De De un atleta Como Ben Johnson Pero con la pelota Que es mucho más difícil A mí lo que me sigue gustando Diego Es que Usted tiene estas charlas Con Ronaldo Hay dos figuras notables Más después Y no tenemos que hacer Una nota con Blatter Con esa gente poderosa Me gusta verlo siempre De este lado del mostrador Del lado de los jugadores No Es que yo Eh Victor Hugo Eh Me juré a mí mismo Y Y Y hoy juro por Por mi nieto Y por mi hijito Que Y Y por darme Y por la niña Le dije El día que yo Entre en la familia corrupta Y la FIFA Ese día van a tener Van a decir Que soy un traidor Y yo traidor no soy Linda historia Para que la cuente el Pelusa Con los por qué y demás Vamos a ir a la pausa De la mano de las historias Del Pelusa ¿Cómo hice el gol Del Mundial de México En 1986? Pregúntenle a Victor Hugo Morales Fue él Quien me llamó Ese día Barrilete Cósmico Ese gol Lo hizo La mano de Dios Y en nombre de Dios También me peleé Con el Papa Juan Pablo Porque fui al Vaticano Y vi los techos de oro Y después escuché al Papa Decir que la iglesia Se preocupaba por los chicos pobres Y yo dije Pero vendé el techo, fiera ¡Hacé algo! Cuando el mundo está al revés Mejor pegarle de su lado Con un bombazo que aturda Y que defina en un gol Tenemos ciertas expectativas En poder hacer una buena Copa América Y prepararnos para la eliminatoria Ojalá podamos ganar la Copa América Y el gran mensaje es Acá le hemos emocionado siempre a Diego Para nosotros Él es un revolucionario del fútbol Y Victor Hugo Él que transmitió esa revolución Aguante Cerro y Maradona En la última Copa del Mundo No nos fue tan bien Esperamos que para el 2015 En la Copa América Nos vaya mejor Con la dirección técnica Ramón Díaz Les mandamos un saludo A Diego Armando Maradona Y Victor Hugo Morales Nuestra estación Caracas Rumbo al campeonato de Chile La Copa América de Chile Diego Derechito 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 Con una ansiedad Que cada día que pasa Nos va Nos va llenando De información Nos va llenando De alegría Por otra parte Porque jugadores Que van a estar En la Copa América Tienen un nivel Un nivel altísimo Yo creo que Hoy Hoy Me parece que Lo de Lo que ha crecido Alexis Sánchez Es Es mucho más De lo que ha crecido Cualquier jugador Incluyo De Messi y Ronaldo O sea A Messi y a Ronaldo Ya lo veíamos Ahora estamos viendo A Alexis Estamos preocupados Porque la próxima estación Es Bogotá Y con el equipo De producción Decimos ¿Cómo hacemos Para traer a los amigos De Diego De Colombia Al programa? ¿No es un estudio O como una cancha de fútbol? Lo tenemos que hacer En un estadio En un estadio Porque La verdad que En Bogotá Tengo Tengo Muchísimos amigos Ya vamos a llegar 11 y 12 de abril 11 y 12 de abril Otras 20 horas para acá Y 20 horas para allá Pero Con mucho gusto Con mucho gusto Y de verdad que Viniendo Viniendo Para nuestra tierra Uno viene Uno viene Con Con alegría El problema es Cuando uno Tiene que volver Que bueno eso Si Debe doler un poquito Siempre Diego Hay un campeonato Que se juega Todos Contra todos Hay una copa América Pero hay una copa Que juega América junta Por lo menos Una parte De la América Progresista Y este es el recorrido De nuestro bloque Vamos a empezar Si le parece bien Por las vivencias Que no olvidaremos nunca Yo en especial Diego Por lo que ocurrió allí Junto a usted En el cuartel De la montaña Ayer Algunas imágenes Más que Que tenemos Con Juan Pablo Y con todo el equipo Y con Rubén Vamos a ver eso Vamos Vamos Piezas A la de Lez Piezas Cargar El cañón Esta salva De cañón Representa Un acto De memoria Pública Para recordarle A Venezuela Y al mundo El pensamiento Bolivariano Revolucionario Socialista Chavista Y antiimperialista Tiro En honor Y lealtad A nuestro comandante Supremo Y eterno Listo Fuego 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 ¡Y patria socialista! ¡Miremos y venceremos! ¡Chávez vive, carajo! ¡La patria sigue! ¡Qué gusto verlo! ¡Qué gusto verlo! Estábamos esperando, con todo el amor, milicia y pueblo, somos iguales. Mucho gusto, bienvenido, digo, Armando Maradona, soy el coronel Castro, perteneciente a las milicias nacionales bolivarianas. Sea bienvenido al sagrado cuartel de la montaña, sitio histórico donde un 4 de febrero del año 1992, nuestro comandante supremo teniente coronel, Juan Rafael Chávez Frías, al mando de un grupo de valientes oficiales, tropas paracaidistas, y con el apoyo de unidades blindadas de Valencia y Caracas, desarrolló una operación militar, con un solo fin, regresarle a la dignidad al soberano pueblo de Venezuela. Sea bienvenido a este sagrado cuartel. Diego, aquí, ¿le podemos mostrar a Diego cómo son, dónde están las ventanas de donde miraba Chávez para acá? Siempre al fondo. Mire, en la iglesia, Diego, el Cristo que está arriba de todo, hay un círculo verde, amarillo. Redondillo. ¿Se puede pisar aquí el fenómeno? ¿Puedo contarle una anécdota yo? Más bien. Juega de local acá. Él entra como soldado acá. Entra como soldado. Y ve todo esto. Dice, si yo soy alguien en la vida, este va a ser mi refugio. Por Benjamín. Yo se lo conté a ella. Y lo cumplió. Bueno, y desde aquí esa ventana, desde aquí esas ventanas de Miraflores, ¿dónde es el Palacio? Ahora no me escapa. Allá en la tabla de Redondillo y Amarillo hay tres ventanales, ¿no? Esos tres ventanales representan el balcón del pueblo. Todas las mañanitas salía nuestro comandante Chávez con una tacita de café. Y miraba para acá. Y él observaba de allá para acá. Y ahora están sus restos aquí. Ahora para la historia todo se vuelve la inversa, ¿no? Está mi comandante Chávez presente aquí, mirándose al horizonte y viendo a todos los gobernantes de turno en la toma de decisiones del país. ¿Verdad? Como cambió todo. Bueno, ha sido una instancia inolvidable. La verdad. Usted conocía, pero para mí era una especie de debut, eso de ver las ventanas desde donde Chávez cada mañana miraba ese sitio donde ahora reposan sus restos. Es como mirar todo Caracas. Y se escuchaba desde allí, por la marcha y demás, la voz de Maduro en toda la ciudad prácticamente. Parecía que rebotaba en toda la ciudad porque estaba ofreciendo un discurso. Yo he sido el discurso del Caracaso porque hoy hablamos un poco con Maduro, con Nicolás. Y quiero venir a hacer un debate con la gente que estaba antes de Chávez y la gente después de Chávez. Antes de Maduro y después de Maduro. Pero me ayuda, ¿no? ¿Quiere conmigo? Sí, claro. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque nos quieren pasar por arriba, algunos. Es una lucha de toda América. Algunas, sí, pero los sublevados y los traidores son como las hormigas, están en toda parte del mundo. Pero eso hay que frenarlo. Eso hay que frenarlo. Hoy lo hablábamos con Nicolás. Y hay que arrancarlo de cuajos. Porque nosotros queremos vivir con dignidad y con calma. No con violencia. Y la violencia es lo que quieren ellos. Ellos empiezan a tirar tiros para que nosotros le devolvamos los tiros, ¿no? Pero esto, esto, gritó Lugo, y se lo digo a toda Venezuela, es como dijo el comandante Fidel. Fidel, esta es una guerra, pero de idea. De idea saber quién llena la olla lo más rápido posible. Y a más gente. Y a más gente. Es una pelea dura contra el neoliberalismo de América Latina, que afronta a Venezuela por su lado, que afronta a Brasil, vio la dureza con la que van contra Dilma, que afronta a la Argentina, que es pelea también en Uruguay, en Chile. Verá poco a poco cómo a Bachelet también la van a ir complicando. En la medida en que se lucha por ciertos ideales, surge la vereda de enfrente. Pero, Vitor, lo que no debemos, lo que no debemos, y yo no, yo no, yo no soy, no quiero ser Bolívar, no quiero ser San Martín, no quiero ser nadie, quiero ser Diego Armando Maradona, nada más. Pero no dejemos que nos coman de nuevo estos ladrones, estos que se nos quieren comer todos los días un pedazo de tierra, que se nos quieren llevar todos los días un poquito de petróleo, que todos los días se nos quieran llevar el agua de la Antártida. ¿Saben qué? W. Bush compró una fábrica de agua en Córdoba. Es un ganador, ahora. Hoy escuchaba algunos discursos, porque estamos en días también muy de Chávez, el 5 de marzo, es el segundo aniversario de su entrada en la leyenda, y estaban pasando unos discursos, y había uno en el que hablaba de Bolívar, en 1820, y en 1829 Bolívar le daba una pelea al imperialismo, que solamente buscándola en los libros, así de fácil no lo puede encontrar, desde el fondo de la historia las cosas fueron iguales. Quiero compartir con usted, Diego, y con toda América, un pequeño tramo de lo que fue la presentación de hoy de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la Argentina. La adoro, le mando un beso enorme a mi Presidenta, a mi Presidenta, que se jodan y que la chupen los que no la quieren. Estas son imágenes del discurso de varias horas, en la que tocó todos los temas, en la que hizo un balance. Casi cuatro horas, ¿no? Sí, de lo actuado hasta este momento, con una solvencia muy reconocida, así está Carlos Heller, que lo conoce usted del mundo del fútbol, diputado actualmente, Kunkel, bueno, alguna de las imágenes que se tomaban en ese Congreso donde, por última vez como Presidenta, habló Cristina Fernández de Kirchner hoy, ese tiempo que usted menciona, casi cuatro horas, balance de lo hecho hasta ahora y el futuro inmediato, por lo menos de la Argentina. Cristina, ¿qué me dice que van a ser nacionalizados los trenes? A mí me parece barro, a mí me parece barro. Todo lo que sea nacional y nosotros tomemos conciencia de que es nuestro, de que es nuestro, lo vamos a cuidar. Ahora, después, y sí, locos hay en todo el mundo. Pero también quería comentarle que se nos va un grande, Pepe, ¿no? Sí, tenemos imágenes. Yo no, es como tener un osito, un osito para hacerlo dormir, Pepe. Para la mesa de luz, como personaje. Me hablaba de Fobal, porque cuando vos terminés el Fobal, me decía, yo no tenía la autoridad ni las ganas de decirle fútbol. Es que suena lindo. Porque suena lindo, Fobal. Cuando vos terminés el Fobal, vení que vamos a comer un asado acá en Uruguay. Bueno, puede ser ahora, porque las imágenes que veremos a continuación son de Tabaré, asumiendo. Pero, 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 pero cuidado, cuidado. Que Pepe deja, deja una estela, una estela muy grande, muy grande de cariño, que lo puede hacer pensar Tabaré. ¿Cuánto vale ese abrazo? Oh, ese es un abrazo sincero, ¿eh? Vamos a dar un aplauso a este momento con los amigos aquí. Sí, señor. Hay banderas uruguayas entre los trabajadores de Pelesur. Viva, viva Uruguay, viva Tabaré, viva Tabaré, de verdad. Víctor Hugo, quiero, quiero que, quiero que Tabaré venga con toda la fuerza que le dejó el PP, a unirse a unirse a esta guerra que no me gusta decir guerra. Pero sí, pero sí, pero sí guerra de ideas para ir en contra de los imperialistas y otros más. que se hacen amigos y cuando te abrazan te clavan el puñal por las paredes. Es el Estado o las corporaciones, Diego. ¿Es el colectivo o el individuo queriendo salvarse solo en detrimento de los demás? Sí, pero, Víctor Hugo, yo digo, ¿por qué te querías ser más rico, hermano? Si no te la vas a llevar al cajón, ¿por qué hacer sufrir a tanta gente, a tanta gente? Lo vimos en Ecuador con Chevrones, que le dejó un tendal, le dejó prácticamente tierra sin poder cosechar más. ¿Hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo toda esta gente se va a enriquecer gracias al trabajo del gaucho, como decimos nosotros, y el gaucho va a seguir teniendo las mismas alpargatas? El gaucho va a tener las mismas alpargatas de cuando empezó. Tenemos que hacer una pausa. ¿Me permite ir con el pelusa? Otra historia del pelusa. Le encantó a Oveja, ¿eh? Le encantó a Oveja. Hoy quiero darte un consejo. El rival pequeño no existe. Lo aprendí en 1980 cuando jugaba en mi primer equipo, Argentino Junior, y el legendario arquero Hugo Gatti se burlaba de mí. Ahora le dicen bullying. Yo me había propuesto hacerle dos goles, pero me llamó Gordito y le metí cuatro. Fue así como el Boca decidió incorporarme. Serás tan grande como quieras serlo. Un saludo para Diego Armando Maradona, programa de Zurda, desde Ecuador. Desde Ecuador mando un saludo para Diego Armando Maradona y Víctor Morales. Se habló mucho del baile final de ayer, Diego. Hemos traído un grupo, yo escuché el ensayo. Llegué un poquitito antes que usted hoy. No se imagina el grupo que tenemos, se llama Sur Consciente. Prepárese para un gran... Eso sí que es un final a toda orquesta del programa. Ojo, ojo que mejoré mucho de las rodillas y puedo salir de la cancha, ¿eh? Ojo. Bueno, vamos a trazar el perfil de su próximo invitado, su próximo amigo, que también es uno de los genios que a mí me tocó relatar en el fútbol. Sí, señor. Un 3 de noviembre de 1979, nace en Río Cuarto, Córdoba, Argentina, Pablo César Aymar. Enganche de gran calidad, quien se ha ganado a lo largo de su carrera futbolística una profunda admiración del pueblo albiceleste. Debutó en la primera división de su país el 11 de agosto de 1996, defendiendo la casaca de River Plate. En el año de su debut, Aymar sale campeón del clausura. Su primer gol con el equipo millonario consigue anotarlo el 20 de febrero de 1998 frente al equipo de Rosario Central. Pablo llega al viejo continente en el año 2000 para demostrar su talento con el Valencia y muy pronto logra dos ligas españolas, una Copa UEFA y una Supercopa de Europa. Brilló además en Portugal, con el Benfica cosechó un título de liga y cuatro copas. En la selección argentina es todo un referente. Comenzó a destacar en la Copa Mundial de Fútbol Juvenil de 1997, celebrada en Malasia. Allí, guió a la oncena albiceleste formando dupla con Juan Román Riquelme para salir campeón en suelo asiático. Pero la atención se volcó sobre el payaso cuando marcó un golazo contra Ligue 6 Time en un partido de preparación para el Mundial Corea-Japón 2002. Hola, hola, Pablito. Buenas noches. Eh, ¿qué estabas pensando? Estabas pensando en volver, ¿no? ¿En volver a jugar? ¿Vas a volver a jugar? Estoy intentando eso. Me encantaría, es lo que más me gustaría en este momento, es ponerme bien para poder jugar otra vez al fútbol. ¿Y esta operación y estos dolores que venimos hablando desde hace mucho tiempo, con esta operación vas a mejorar mucho? Tengo la ilusión que así sea, por eso fue tomada esta decisión. Y bueno, he hecho dos intervenciones anteriores, pero que quizá lo que tendría que haber hecho en un principio es la que hice ahora. Tengo muchísima fe, mucha ilusión de recuperarme y de poder volver a ponerme la camiseta de River, que es lo que más me ilusiona a mí para volver a jugar al fútbol. Teniendo en cuenta también la edad, yo sé que en este momento las recuperaciones son más difíciles, pero tengo mucha fe, yo soy alguien a quien le gusta entrenar y no es un sacrificio las recuperaciones, los entrenamientos, los tratamientos. Entonces tengo mucha ilusión sobre todo. Mirá, mirá si te querré que te perdono que vuelvas a River. Es mi ilusión. Para mí sería maravilloso volver a jugar un partido en ese estadio, con esa gente, en esa cancha. O sea, me encantaría. Yo vivía ahí adentro, fue literalmente mi casa. Yo vivía dentro del estadio. Claro, yo me acuerdo del Pablito, pero se está retirando Riquelme, cosa que me duele, y lo digo públicamente. Porque no se tiran más caños. Y si vos no podés, nos quedamos sin que la pelota sonría. Por eso quiero que vuelvas, Pablito. Por favor, te lo pido. Volvés. Yo te agradezco. Siempre he dicho eso, siempre has tenido palabras hacia mí elogiosas, y siempre con muchísimo cariño. Y yo te lo agradezco eso. Igual yo soy un poco más optimista que vos. Yo creo que hay muchos jugadores buenos dando vuelta, y que por ahí tienen eso de salirse del libreto, de tirar un caño, de hacer algo lindo, productivo. Pero bueno, siempre nos ponemos a pensar en los de antes. Pero yo creo, y soy un poco más optimista que vos en ese sentido, creo que hay varios todavía, lindos para ver. Sí, sí, hay buenos jugadores. Pero quiero agradecerte esta charla, Pablito, porque el Pablo Aymar que vimos en River, fue fantástico. Pero fue fantástico el Pablo Aymar en Fica. Y eso lo vi yo. Y eso te lleva a nuestro recorrido muchísimo. Sabés que podés contar conmigo para lo que quieras. Yo soy incondicional y yo no soy comprable. Te quiero mucho, Pablo. Gracias, Diego. Un gran abrazo. Que siga todo muy bien. ¿Sabe cuánto vale esta nota? Porque digo, Pablo no es de dar muchas notas, es medio reacio. Pero es amigo. Es amigo. Me alegro mucho de haber podido tener esta charla. Segundo semestre del año, para mí como relator, que vuelva es como invitarme de nuevo a la ilusión. Así que estoy pendiente del retorno, para mí de los más grandes jugadores que yo he visto y que he relatado, de los que nunca sabía qué iba a hacer. ¿Para dónde iba a salir? Claro. ¿Para dónde iba a salir? Y sin el físico que le tenían que haber metido... Yo no digo que lo hubiese dejado su hacerleyes, pero si Pablito Aymar hubiese tenido un poco más de explosión en los últimos metros, yo creo que estamos ahí. Diego, estamos en racha. Quiero que salude a uno de los más grandes jugadores. Y yo lo vi, por suerte, generacionalmente, también pude relatarlo. Y es un hombre que además está organizando algo maravilloso, que es el Campeonato Internacional de Pueblos Originarios. Y estoy hablando de su amigo, Elías Ricardo Figueroa. Puedes saludarlo. Hola, Elías. Armando, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Diego? ¿Cómo estás, maestro? ¿Todo bien? Qué alegría, qué alegría. Qué alegría de estar, de verte, y tanto tiempo ahí, y además un gran compañero, ¿no? Quien también tuvo la oportunidad de conocer en Uruguay, como es Víctor Ube. Estuvimos hablando con él en Dubái del proyecto que él tenía. Después lo vi con Pelé y dije, bueno, está bien resguardado. Está bien resguardado, porque a la gente eso lo atrae. Pero, Elías, yo por los chicos soy capaz de juntarme con el morocho y vos en el medio. Bueno, para mí es una alegría, Diego, tú sabes, el cariño, el respeto y cariño que te tengo. Lo conversamos en Dubái, ahí, y hoy, a través de una fundación que yo tengo que se llama Gol Iluminado, en homenaje a aquel gol que con Internacional en Brasil salimos campeones, que hay un rayo de luz, alrededor mío, nadie sabe de dónde vino eso. Y ahora estamos trabajando principalmente también por los pueblos originarios. Hemos trabajado por los jóvenes, por los niños, y hoy lo hacemos por los pueblos originarios. Nuestros pueblos, nuestros antecesores, la verdad es que históricamente creo que también ellos merecen lo que han sido. Y se está haciendo una labor muy bonita. Queremos hacer, yo hice un campeonato nacional acá con mi fundación, invité a todos los pueblos originarios de norte a sur. Salió precioso, salió precioso. He contado con el apoyo del gobierno, principalmente nuestro ministro de Relaciones Exteriores, que entre paréntesis juega muy bien al fútbol, don Heraldo Muñoz. Y este campeonato que hicimos a nivel nacional, integramos a todos los pueblos de Chile, todos los pueblos originarios. Tú sabes que históricamente a ellos cuesta a veces, pero nosotros estamos con ellos, queremos hacer... Y hoy, hoy tengo la idea de hacer una Copa América de pueblos originarios. Y para eso espero contar con tu ayuda. Yo sé que así lo ha sido ya varios jugadores han llegado como padrinos. Algunos, tenemos el caso de Camarra, Paraguay, el Nene Cubilla también en Perú, Valderrama, en Colombia. Y así espero que a través de los amigos salga un gran campeonato y una gran Copa América para todos los pueblos originarios, digo. Contá conmigo, Elías, contá conmigo, yo voy a estar al lado tuyo. Te agradezco, la verdad que te agradezco porque creo que ellos, que fueron nuestros antecesores, lo merecen, merecen todo esto. Acá en el sur de Chile ha habido problemas, se les ha quitado tierras a ellos. Y yo espero que hacer esa unión, lo hemos hecho a nivel nacional, te reitero, y espero hacerlo también como Copa América. Y que cada uno traiga su padrino y los padrinos de las personas que te nombré. Tú sabes que los jugadores somos también muy... entre nosotros nos tenemos que ayudar. Yo siempre he sido esa idea. Tenemos que ayudar y cuando hacemos algo bueno, uno está siempre dispuesto. Como siempre he tenido la disposición cuando hemos jugado en Selecciones de América juntos, Dios. Bueno, bueno, Elías, yo te agradezco y con Víctor Hugo te damos el programa para que divulgues esto. Porque parece que esto es hecho de corazón. Acá, acá no gana nadie, acá solamente ganan los pueblos, los pueblos originales. ¿Ok? Perdón, sí. Te escucho, Diego. Muchas gracias, Elías. Qué estampa, qué barba. Verlo parado a este tipo en la cancha, le puedo decir, ni George Clooney. Era increíble la presencia. Yo lo vi salir, yo lo vi salir un día en cancha de huracán, en un partido que se hacía a beneficio, no sé qué, de qué. Los tapones eran así, Víctor Hugo. Los tapones eran así. Y te intimidaba, porque salía, salía primero a romperte, después a gritarte la pelota y después a ir jugando él. Tenía una frase él, el área es mi casa y entra el que yo quiero. Ahí es. Esa es muy buena. Es muy buena. Es maradoniana esa. Es maradoniana. Es como la de Roberto Perfumo. Que me pegó una patada, Roberto. Ya yo lo agarré cuando... Usted era argentino. Era argentino y era en River. Me juntó las dos rodillas. La cabeza estaba en el palco, el cuerpo estaba por el otro lado. Me juntó como pudo y me dijo, nene, no es cierto que no tenés nada. Él decía una cosa increíble. Yo, mire qué privilegio, ahora aquí con usted e hice un programa, Hablemos de Fútbol, con Roberto Perfumo. Y él decía que cuando era jugador, el número nueve rival, la noche antes del partido, pensaba en la jugada que iba a hacer. Sí. Y él decía, también tiene que pensar en la que se va a ligar. Sí. Sí. Y yo lo leí en el libro que hizo Roberto Perfumo. Que hicimos juntos, es verdad. Diego, tenemos que hacer la pausa, nos vamos con una historia del Pelusa. Y enseguida volvemos... Nos vamos con una historia del Pelusa. A nuestra América especialmente y a 110 países hacia donde nos lleva Telesur. No es poca cosa, Diego. Estamos en el mundo. Somos unos privilegiados en que toda Latinoamérica y el mundo nos esté escuchando. Viendo y sabiendo que no le mentimos, que si cae una bomba a casa decimos, pero también le decimos el amor, el gran amor que tenemos por Latinoamérica. Historias del Pelusa. Juegues donde juegues, nunca olvides que el amor por tu país es el más puro. Te lo digo yo que sentí la emoción de jugar ese clásico de fútbol que es el Barcelona-Real Madrid. Ah, pero el Boca-River es distinto. Uno se para ahí en medio de la bombonera y pierde las palabras para describirlo. Es como si se te inflara el pecho. Es como ser el novio de Julia Robert. Hola chicos. Hola. Hola. ¿Cómo están? Bien. ¿Todo bien? Quiero irme a una silla. Si yo te hago una foto. De frente. Una silla. Una silla. Venga. Venga. No, no, no. 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 Esperá. ¿Viste? Esperá. Sin anteboca. Peligrosos colores para usted, Diego. No, estos son los colores que a mí no me gustan. Porque yo soy de Boca, el mejor cuadro del mundo. ¿Cuándo vi a los chicos esperando? No, pero no, son chicos, no saben lo que hacen. No saben todavía en la que se metieron. No, pero de todas maneras, muchísima suerte para todos. ¿Ok? Gracias. Ojalá que tengan más suerte de las que tuve yo. Mirá que yo tuve. Yo creía que iba afuera y toda la tribuna gritaba gol. Mirá si tuve suerte. Chao, chicos. Un aplauso, un aplauso. Con las banderas, Diego. Con las banderas. Un, dos, tres. ¡También, amigos! ¡Tesuna! Muy bien, le alcanzo, Diego, un saludo. Le va a gustar dar. Sí, me va a gustar dar porque lo alcanzó Frank. Bueno, está cumpliendo 80, 85 años. Cío, Pepe, Pepo, Feola. Que vive en mi querida Napoli. Por eso era especial. Un beso enorme. Bueno, y ahora un gran amigo. Dicen el Maradona de Venezuela. ¡Qué grande! Luis Mendoza. Luis Mendoza, bienvenido. Mucho gusto, señor. Gracias. 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 Yo cuando lo vi entrar, lo miro de primero. Y ahora sentado digo, a este le faltará bien nada más. Nosotros somos diferentes. Nosotros somos diferentes. Viene un mayor de punta ahí y se siente... Luis, cuéntele a Diego algo que le va a gustar. Su lucha por que los jugadores de Venezuela, los nacidos en Venezuela, fueran los integrantes del seleccionado. Que es algo que yo recuerdo. Usted no fue al Mundial 78 por eso. Cuéntele a Diego. Bueno, antes que todo, un saludo al Diego, que fue mi ídolo. Primero fue Sibori, después fuiste tú. Hasta el día de hoy. Le puse a mi hija Vanessa Maradona, así que imagínate. Sí, lo que pasa es que el fútbol... Fuimos pioneros desde los años 60 que empecé a los 15 años a jugar gracias a Clemente Ortega, un uruguayo grande que estuvo en el fútbol del Dorado. Y porque le tenía miedo a los aviones, se vino para acá y se quedó aquí y me puso a jugar con esos 15 añitos desde ahí en el profesional. Pero es un... La verdad es que... ¿Y cuándo es esta foto? Esa foto es del suramericano Sub-17 en Maracaibo. Lo inauguramos... En Maracaibo, sí. Sí, ahí hay varios gantes, ¿no? Con nosotros había mucho. Alrededor. Sí, sí. Luis, los tiempos nos han disparado, pero nos da muchísimo gusto esta visita de un gran desadorado en Venezuela, por lo que fue como jugador y como persona. Y a ver cuando jugamos juntos. Dale. Te comprometo... Sí, sí. ¿Así tiramos las paredes? Sí, tenemos un torneo aquí donde juegan 11 jóvenes, bueno, jóvenes no, de 40 para arriba, 50, y el de 60 es libre. Y es el doceavo. Yo no llego. Sí. Te quería decir que es Hanley Tavares, el jorobo, que quiere saludarte, pero no pudo venir hoy, pero que el centro uruguayo te están esperando porque hay un agasajo y un recordatorio por la muerte del gran Catarroque, Walter Catarroque, que se nos fue hace... en el 31 y 100. Gracias, Luis. Gracias, gracias, maestro. Vamos a vivir más emociones todavía que esta mano estrechada por el más grande de Venezuela y el más grande de la historia. Ah, aquí tenemos la camiseta. Maestro. Va a tener que firmar algo especial después, así que... Esto es un... ¿Eh? A ver, Sergio. Gracias. Gracias, Luis. Muchas gracias. Va a tener que firmar esta pelota, pero primero le quiero contar una historia de la que usted es partícipe especial. Ahora va a ver a quién le tiene que firmar la pelota. A ver. Estamos muy contentos, muy emocionados por lo que vamos a recibir a Milcar y porque va a tener su encuentro soñado con Maradona. Falta poquito. Era el cumpleaños de a Milcar y yo quería hacerle un regalo especial. Y se me ocurrió que iba a hacer un muy buen regalo para él la postal de la foto de Diego Maradona firmada. Que él era lo que estaba ofreciendo en el programa. Entonces yo le escribí una carta a Dios. Quiero hacer una mención especial, Víctor Hugo. A Milcar tiene 13 años y está peleando contra la leucemia. Y cuando escucho que Maradona lo menciona, fue espectacular. Esta es la camiseta para Milcar. Que se ganó el corazón de todos los que hacemos de zurda. Te dé mucha más fuerza de la que te lo hacen. Súper emocionado. Había venido para ver a mi primo y después me dijeron de lo de Diego. Entonces me emocioné mucho más por haber venido. Y sobre todo agradecerle a él y a todo Telesur, sobre todo por la camiseta y el apoyo que me dio durante la enfermedad. Porque me estaba pasando muy mal y eso como que me ayudó a seguir con el tratamiento. Cambia el pasto a su rebaño y así como todo cambia, que ello cambie no es extraño. Cambia todo cambia. Nosotros como padres de A Milcar queremos en parte también compartir lo que ha sido la experiencia como padres de vivir esta situación de tener un niño que de golpe uno se entera que tiene una enfermedad, una enfermedad grave cuando a uno le dan un diagnóstico de una enfermedad como es la leucemia. Es muy duro tener un hijo enfermo, pero al mismo tiempo te sostiene mucho el afecto que uno recibe de gente que uno admira como Diego, como Víctor Hugo y que no sabe que puede llegarle tan al corazón como para que ellos también se emocionen por lo mismo que nos emocionamos nosotros, que es que A Milcar se está recuperando muy bien. ¡Hola, hola! ¡Nos vemos en el surda! ¡Hola, hola! Las cosas feas que tiene la vida, pero que a la vez, al ayudar, te llevan en el corazón. La palabra esperanza siempre es aliviadora. Sí, es verdad. Es una historia muy nuestra esta Diego además. ¿Va? Muy de Diego. ¿Qué le pone? A Milcar con todo mi corazón. Ese trabajo se lo toma siempre, Diego, de todas maneras, de poner algo cariñoso para la gente a la que le firman. Bueno, estás especial, ¿no? Y te quiero conocer. Y te quiero conocer. Bueno, esta es la firma para Milcar. Pero en vez de mandársela lejos, se la vamos a dar aquí. Ay, estoy para mí. ¡No, vamos a dar! ¡Gracias! ¿Qué me dice? Venga, mi hijo. Gusto de verlo. Siéntese por allí. Bravo, ¿no? Y lindo. Contanos a Milker cómo estás. Así Diego se recupera mientras. Y vos también. El micrófono bien cerca. Muy emocionada por estar acá y compartir este momento con usted y con mi familia. ¿Y cómo va? Muy bien. Recuperándome de la enfermedad y... Tomándome un descanso. Contale a Diego, mientras estamos entrando otra vez en tono, ¿cómo han sido estos meses? ¿Cómo ha sido la recuperación? Difícil, pero mejorando todos los días. Gracias al apoyo de todos, de mi familia y de todo esto también. Yo creo que ya, de alguna manera, podemos liberarlo y después charlar más tranquilamente en este encuentro. Porque, la verdad que has guapeado, ¿eh? Yo pensé... Yo lo había visto antes, Diego. Usted disculpe. Lo había visto y supuse que iba a ser fantástico. Me parece que es una historia muy creíble porque tiene todos los besos que hay en la vida. Tiene esperanza. Mira, el que quiere creer, que crea. El que no, que la chupe. Amílcar, te vamos a regalar... ¿Quiere decirle algo más bien? Nosotros, nosotros con Víctor Hugo, hacemos un programa transparente. A nosotros no nos dicen lo que tenemos que decir. Ni tampoco traemos a Amílcar para decirle a la gente, mirá, hacen caridad. No. Nosotros lo que entregamos es amor para alguien que lo necesita. Como Amílcar. Amílcar, este es el regalo de este tramo. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Diego, ¿le ponemos el final al programa con buena música? ¿Le ponemos? Le hablé de surconsciente, ¿no? Es que... Tengo... Tengo acá. Tengo acá. Y no es para menos, Diego. Tengo acá y... Y empezó en la cabeza. Me voy a tomar... Tengo una pizza de genio, la verdad. Pero... Amílcar, lo único que te digo es que veo esa carita y veo a Benjamín y veo a Dieguito. Y te puedo asegurar que me gustaría estar en tu lugar. Vamos. El grupo que vamos a escuchar, a ver si puedo hacer promedio en el tono, se llama Surconsciente. Surconsciente. El tema que vamos a escuchar es cero a la izquierda. Una verdadera maravilla, Diego. Prepárese. Yo tuve el privilegio de ver el ensayo, de escucharlos un buen rato. Un gran conjunto. Bellísima gente. Gracias por acompañarnos en el final. Pero antes, Diego, saluda a Nuestra América, a sus amigos. Y nos reencontramos, invítelos, en Bogotá a mediados de abril. Nos vamos a seguir viendo porque no se van a sacar a Maradona o a Víctor Hugo y a Maradona de encima. Nos vamos a ver en 11 y 12 de abril, en Bogotá, y ahí vamos a seguir de zurda. Haciendo lo que sabemos hacer. Creerle a la gente, quererle a la gente, respetarle a la gente. Y por sobre todas las cosas, a la gente que necesita, nosotros ahí estaremos. Con Víctor Hugo y con de zurda y por sobre todas las cosas, con Maduro y Telesur. Tras un lote de papel, tras aroma de café, tras ventanas. Tras discursos de salón, tras palabras de cartón, tras contradicciones. Tras derroche de intención, tras la duda del traidor, tras destellos de revolución. Trajes que vienen y van devorando capital y poder. A los senos a la izquierda, golpichas de prueba. Senos a la izquierda, motores de la idea. Senos a la izquierda, con los que se cuentan. Que serán los que defiendan la mar. Descociendo su atadura, reafirmando su postura, va a un izquierdo. Desafiando la estructura, burocracia de basura, va a un izquierdo. Sin letreros, ni cinismo, ni discursos de marxismo. Con la vida puesta para dar. Desde un pacto de alegría, con firmeza y rebeldía. Entre las cien, llevan los ceros a la izquierda, con fichas de prueba. Ceros a la izquierda, motores de la idea. Ceros a la izquierda, con los que se cuentan. Que serán los que defiendan la mar. Que saldrán cuando se trate de amar. Que serán los que defiendan la mar. La revolución es la mayor manifestación de amor que ha creado el corazón del pueblo para el pueblo. Y si no estás claro en lo que crees, no sabrás la magnitud de lo que traicionas. Desde Venezuela para Latinoamérica, una juventud reaccionaria, revolucionaria, transformadora y necesaria. Siempre que haya un canto comprometido, habrá un pueblo consciente. ¿Quiénes serán los que caminan pa'lante, los que caminan pa' atrás? ¿Quiénes serán la burocracia o la... ¿Quiénes serán los que caminan pa'lante? ¿Quiénes serán los que caminan pa'lante? Gracias.